Muy bien, y a las 10, casi 15 minutitos, está en línea, cosa que agradezco, Pablo Reguera del sindicato de aceiteros, que ayer, entre otros, estuvo reunido con el gobernador Perotti, a propósito de, bueno, de dar a conocer la situación de ellos, y ustedes saben que está explorando el gobernador alguna que otra posibilidad alternativa a la expropiación, que, entre paréntesis, todavía no ingresó como proyecto, pero, bueno, se espera que pueda ingresar en cualquier momento. Pablo, buen día, gracias por atendernos. No, todo lo contrario, gracias a usted, Hermina. Bueno, ¿cómo fue la reunión de ayer? ¿Qué se trató? ¿Cómo está la situación salarial de los trabajadores que representa? Mirá, ayer fue un poco de cruces de información sobre los compañeros que están en Reconquista, nosotros acá en San Lorenzo, y digamos toda la información que nos podía dar el gobierno de la provincia, a través del mismo Perotti, ¿no? Bueno, fue una conversación larga, donde realmente tocamos todos los temas, pero en realidad lo que queramos hacer es trabajar en conjunto y conocer bien la situación, porque por allí se vende una cosa de lo que pasa en San Lorenzo y otra de lo que pasa en Avellaneda, ¿no? Los compañeros de allá en Avellaneda están muy, muy preocupados, porque si se tienen que dar manos de cualquier otra empresa, digamos, más allá que sea nacional, pero privada, ellos saben que la fábrica de la Reconquista no la van a poder mantener. Seguramente es una fábrica que tiene en este momento 200 trabajadores y están muy desguasadas y que prácticamente el que venga lo va a cerrar, van a perder los puestos de trabajo, que ya vinieron perdiendo durante estos últimos tiempos, ¿no? Igual nosotros tenemos esa situación en Ricardone, que le llamábamos nosotros, más allá que todavía en San Lorenzo, la fábrica de Ricardone, que sabemos que todas las empresas que se han arreglado allí, lo primero que plantean es que a esas fábricas no estarían de acuerdo o no la ven como la más rentable, ¿no? Porque nosotros sabemos, y una cosa muy básica, Herminia, usted conocedora, nadie va a venir a invertir en un lugar donde o es poco rentable o no es rentable, ¿no? De lo pensar, y eso nosotros entendemos que por allí salimos a pegar alguna decisión como la que tomó ahora el gobierno de armar algo neto, algo que nos garantice el trabajo tanto en el norte de la provincia como acá en el sur, en San Lorenzo. Así que, por lo tanto, creo que Lolares fue una conversación muy buena, estuvo en este trabajo también allí, y bueno, y nos pusimos de acuerdo con los compañeros de Reconquita de salir a trabajar juntos y a defender los puestos de trabajo, que lo único que nos interesa es justamente eso. Que venga quien venga, armen lo que quieran armar y que el gobierno esté allí y que no haya una participación a nosotros de no perder los puestos de trabajo. Ese es el tema, no, no, no pasa por otro lado. Nuestra, digamos, situación como representante de los trabajadores es ver hoy que podemos llegar a perder muchísimos puestos de trabajo, perder todo a través de la quiebra, ¿no? Es donde muchas empresas están esperando que se entiendan para comprarlo con cuatro mangos con cincuenta y sin trabajador. En Ricardone, perdón, así como en Ricardone la que tiene su costado flojo para cualquier inversor es la empresa Ricardone, la empresa en Ricardone, en el norte, en Reconquita, no alcancé a entender bien, ¿cuál es la algodonera? No, 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 es otra cetera, es la cetera, porque el tema de la algodonera y el figurífico y todo eso, bien, como Vicentín, el otro grupo armaron ellos, me parece que lo hicieron desde el Uruguay, es como que es un grupo internacional que tiene que ver con intereses internacionales. Bueno, eso ya no quiero entrar en ese detalle porque es un detalle muy tan, muy lindo. Por eso no tiene que ver a la algodonera, sí estuvieron los compañeros de la algodonera allá, donde realmente habría que levantar el teléfono y hablar, porque, ¿sabés por qué te digo? Porque la situación de ellos, más allá que son 500 trabajadores, el salario de ellos es muy, pero muy bajo, pero muy bajo es el salario de ellos, y de pronto tienen que trabajar muchísima hora para poder medianamente gastar dinero, ¿eh? Lo que lo explicaban ellos, y nada que ver con el salario de los aceiteros. Claro. Otra cosa, estoy hablando con Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Aceiteros acá en San Lorenzo, ¿los salarios están al día? Bueno, acá en Vicentín, yo te puedo decir, se pagó el total del mes de lo que sería mayo, pero hay una deuda que quedó, Vicentín, que supera los 100.000 pesos, también allá en el norte con el otro Vicentín, estamos más o menos en los mismos fines de cifra, supera los 100.000 pesos es una deuda que tienen con los trabajadores desde allá de noviembre a lo que sería abril, ¿no? El único mes que pagó en la totalidad es mayo, que lo pagó en dos veces. ¿Y esa diferencia qué es? ¿Por qué deben a cada trabajador 100.000 pesos? Ni un poco más, porque hay una gratificación que se paga todos los años. Ah, claro, claro. Y eso quedó dando vuelta, y una diferencia, y eso no lo abonaron cuando se firmó la última palitaria 2019, no lo abonaron, tampoco abonaron los 3.000 y después 4.000 pesos después de febrero, y el gobierno tampoco lo abonaron. Claro. Y que mantuvieron un salario de allá de noviembre a la fecha sin pagar. Sí, en mayo nosotros le obligamos a través del Ministerio de Trabajo a abonar la totalidad. Perfecto. Bueno, van a seguir, por supuesto, las reuniones, supongo yo. Y esto, en mí, no va a ser largo, pero lo que uno cree y quiere decirle a la población que está escuchando, simplemente una cosa, que nosotros nunca vemos de mano de nadie que vienen a quitarle la fábrica a Vicentín. Vicentín, lo que hoy tiene en bienes, en bienes como la empresa, son alrededor de 600 millones de dólares, 600 millones de dólares, y debe 1.400 millones de dólares. Debe más de dos veces. Entonces, no es que nadie le viene a quitar, ¿eh? Entonces, lo que tienen que vender, cuando venden, los otros medios que le quieren quitar, lo quieren despropiar, no, debe dos veces más lo que vale la empresa y un poco más. Entonces, allí está el problema, que el gobierno se tiene que hacer cargo, porque esas arreglas no las van a pagar. Yo creo que ni siquiera es la intención de pagarla. ¿Cómo van a venir a pagar una deuda de 1.400 millones por una fábrica que hoy vale, ponele, 700 millones de dólares, en el mejor de los casos? Eso es lo que nosotros queremos plantear, que nosotros por eso no estamos de acuerdo con los cacerolazos, con todo eso, porque a veces la gente compra cosas de algún medio que vienen a decir, che, le vienen a arrebatar de la mano de los Vicentín. No, no, los de Vicentín rifaron esa fábrica y hoy, en la iglesia de los trabajadores, porque nadie se va a venir a pagar una fábrica y es ese cargo de una deuda que es mucho, mucho más que las dos partes de lo que vale hoy la empresa. Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Un cariño muy grande. No, gracias a ustedes por el espacio y estoy a disposición. Gracias. Muy bien, Pablo Reguera, miren el viento que hay, ¿no? El secretario general de los asedisteros en San Lorenzo, contándonos pormenorizadamente la reunión que ayer tuvo el gobernador con ellos, bueno, las tratativas de trabajo en conjunto con Reconquista. No, 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 no.